En 2025, un grupo de Warros fueron baneados por un delito que ellos no habían cometido. Si tenéis suerte de encontrarlos en las partidas... ...ellos son el grupo Warros de Warros. ¡A punto y los ven! TRÍPPLE!!!! TRIPPLE!!!! RATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT Yo sé que esto da bаз Tante Miedo. En primer lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 pero un cabezo de coro piedra sólo traer a la baja y no bajó padre mía dio aportaron copia la cosa vamos para dentro provecho al de perros y junto a tú vámonos a la etapa de la ley no cuando uno 1,2,3 Vale, muerto, muerto No se sabe pasar todo Vienen más peña Toma Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Tío, pero no vengáis todos aquí Esa es la otra puerta, macho La otra puerta, ¿qué? Para cubrir el tato Sí, guardián Tiempo agotado, tiempo agotado, tiempo agotado Tío Me miras, cagados Se van todos menos el tato No puede ser koala que estoy con el RPG No pueden contar Que estoy a... no sé si son dos o tres del guardián Vuelven Me folla el koala Que vuelven, que vienen Aparecen en vuestro lado, cuidado No me manda Que te vayas Aquí, eh, Turi Te saco los diamantes Cuidado Granada, muévanse Venga, otro con el cuchillo Ya, quítate, muerte Me voy a morir Quiento eh koala Vámonos Pego un guardián Pego un salto, pego un salto por encima de tu muerte Y disparo con el que estoy Cuidado que lo estoy Tu muerte, tu muerte Cuidado que pongo un guardián aquí Ponlo, ponlo Una bala, otra vez Vale, ahora podemos Necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda Cagando hostias Hay dos guardianes Vámonos eh, chavales Vale, voy a recoger el cuchillo Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Viene uno, Turi, viene uno Voy Que es guardián, tío Entren pa' dentro Entren, entren Corran, corran Corran Has fallecido tus muertes Cuidado, cuidado Me la juego, me la juego Ya amo Nooo Nooo Que cojones, aquí la re hostia de armas pa' cojer A ver El de todas clases, tío Nooo Esta va nada del Vsat, tío Toman la base, toman la base No, no, no pueden, no pueden No toman Vamos todos pa' dentro, va Hay inserción táctica, justo en la entrada de la base Impresionante Vale, 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 Turi, entrate pa' dentro No, 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 no Va, 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 va Que vienen, que vienen, que vienen Mira, 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 mira Doble con el cuchillo, doble con el cuchillo Deja de pasar cola Cuidado, cuidado, vuelve pa' dentro No, no, mierda Vuelve, vuelve, jose Corre Corre, 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 corre No, no, se murió Epa 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 Mierda, mierda, mierda 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 Entra, 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 entra Entra, entra, entra No, venga, si está el monstruo de la escopeta Y me suicido, tío Penoso Hola, ¿qué hace? ¿Qué? Ahora Va, la última baja tiene que ser mega guapa, eh Turipeo un grito No Me movió, no No Mierda 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 No, el tiro Le mato Toma, en tu boca ¿Quién me mata la clima? Bueno chavales Muy buenas chavales Like y favoritos chavales Que acabes con un grito Hazte un grito fuerte No tio Hazte un cómeme la polla Cállate 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 Mira el emblema de tu iliferario Mira el emblema de tu iliferario Hola el que viene el de Sergio Hola el que viene el de Sergio El que? Bueno nada chavales Aquí se acaba Espero que os haya gustado, like y favoritos Y nos vemos, adios, juego Ahí ahí